¡Listo! ¡Listo! ¡Plea! ¡Plea! Y aquí vemos a Vandenley Silva y Matthews Esto se está poniendo bueno Lo lleva a la esquina y lo prepara para darle un gran golpe en la cara Ok... ¡Esto se está poniendo muy interesante! ¡Yo no me gustaría estar en el lugar de él! ¡El refri ha parado la pelea! ¡Esto fue todo amigos! ¡Rápido! Aquí tenemos a Vandenley Silva festejando su triunfo ¡Muy merecido! Y con su entrenador Eddy, Colas y Porky ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy merecido este triunfo! ¡Muy bien! Aquí entra su entrenador Eddy y... 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 él va y se asoma a ver qué pasó con su contrincante Creo que todo está bien Está un poco bloqueado pero todo bien ¡Aquí viene su equipo! ¡Muy bien! ¡Ganó! 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 ¡Ganó!